HCH sucesos Esta persona fue ultimado en otro sector porque no encontraron rastros de sangre ni tampoco escucharon disparos en este sector Este lugar se ha convertido en un botadero de cadáveres ya que en meses anteriores se han encontrado otros en esta misma zona Este fue un informe enviado desde la ciudad de La Ceiba por su corresponsal Ramón Maldonado con imágenes de Carlos Córdoba Muy buenas HCH sucesos HCH sucesos